Buen día, ministro. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un saludo para usted y toda la audiencia. Gracias, ministro, por darnos unos minutos. ¿Qué balance hace de este acto de ayer? ¿Lograron los objetivos, por lo menos, de lo que se había anunciado y como lo vemos nosotros? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo como que es un primer paso hacia el gran objetivo que plantea el gobernador Juan Manzur, que es la unidad del peronismo. Yo creo que ayer se puso el manifiesto en Tucumán con todas las personalidades del arco gremial y las personalidades del arco político nacional, que hay y existe la intención de unirlos. Si bien hubo otros actos también en distintos puntos del país, también es reconfortante porque hace tiempo que este espacio político, que el peronismo no festejaba un 17 de octubre con las características que le hizo ayer, así que con el acto en particular, un conforme, muy satisfecho, agradecidos a todos los que participaron y a toda la gente que nos acompañó, porque la verdad que se pasó de peronista el día, es un calor tremendo y sin embargo hubo muchísima gente que estuvo desde el inicio hasta el final. Desde el punto de vista político, hubo un llamado fuerte a la unidad, se habla del punto de partida quizás a nivel nacional, pero a nivel provincial, ¿no le deja un sabor medio amargo que no se logre del todo la unidad con un sector alperovichista, escindido de lo que es este oficialismo que conduce hoy la provincia? La verdad que a mí, en lo personal, que he trabajado con los dos, sí me deja un sabor amargo porque yo creo que tenemos que mantenernos unidos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Ojalá, yo no pierda la esperanza, quede un tiempo de que haya acuerdos que nos conduzcan a seguir siendo gobierno. No por el hecho de, digamos, de la satisfacción personal o de decir yo quiero ser gobierno, sino porque yo estoy convencido que hemos mostrado desde Tucumán un modelo de gobierno distinto, de gobierno nacional. Nosotros arrancamos la gestión con el gobernador Juan Manzura apoyando muchas de las cosas que planteaba el presidente de la nación, porque confiábamos y esperábamos que encabine y que tenga el rumbo para bien. Nosotros no somos una isla, si no le va bien a Argentina, ahí difícilmente le van a llevar bien a Tucumán solo. Entonces nosotros lo que hicimos en el primer momento fue dar un voto de confianza. Lamentablemente esto no fue así, una política económica que no compartimos para nada, se castigó a las provincias, con eso decimos que se castiga el federalismo y fundamentalmente a la gente. Y por eso yo creo que es un momento donde el peronismo debe anteponer a los intereses personales el interés general. Dar un acto, un gesto de grandeza y ver porque quienes pagan las consecuencias de la desunión, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial, de la desunión del peronismo, es la gente a la que nosotros decimos que representamos. Es la gente que hoy no puede pagar el gas, que no puede pagar la luz, que le cuesta mucho los servicios. Entonces yo creo que es hora de hacer una culpa, reconocer cuáles son los errores, ponernos de acuerdo para adelante y volver a trabajar juntos. Desde acá lo estamos demostrando, la gobernación de Juan Manzur es una gobernación que ha defendido la salud pública, que es lo que creemos, ha defendido la escuela pública, que es lo que creemos, y con hechos, ¿no? Usted tiene que las clases iniciaron en los tres años, el primero de marzo, los dos primeros años, los 180 días de clases como se establece, y en este tercero vamos por el mismo camino. Así que yo creo que si unidos y juntos, y poniéndonos de acuerdo en algunos aspectos, podemos mejorar la calidad de vida de los turmanes, ojalá de la Argentina, si somos gobiernos al 19. Claro, y ministro, ¿no temen que lo que ha sucedido en el ámbito nacional pueda suceder en Tucumán, si es que el peronismo llega precisamente dividido a las urnas en 2019? Es uno de los riesgos que se corre, por eso es que yo digo que es fundamental que nos mantenemos unidos, porque si no, de poner algunas actitudes, porque si no puede existir esa consecuencia. Y esa consecuencia es un gobierno distinto al que nosotros creemos, un estilo y un modelo de gobierno totalmente opuesto al que nosotros creemos. Claro. Ministro, le hago una consulta. Ahora, llegaron acá al número de WhatsApp de la Gaceta, y también algunos dirigentes opositores aparte, dijeron que ayer mucha de la gente que llegó al hipódromo fue medio obligada, que eran empleados públicos que desde el Estado los obligaron a ir principalmente desde el interior. ¿Es así? No, no es así, acá no se obliga a nadie. Inclusive, sabíamos que era un acto convocante, eso le pedían mis secretarios, que hablen con los directores, los directores con nuestros empleados, que era un acto que entendíamos, trascendía la lealtad al terrorismo el 17 de octubre, sino que era una lealtad a la dignidad del trabajo, a la dignidad de la defensa de la salud pública, de la educación pública, de los remedios, de los medicamentos que nos están llegando. Yo creo que estaba propicio como para decir, aquí estamos, son los momentos donde nos tenemos que mostrar y decir, no, no, ni he coercionado a ningún empleado, hemos transmitido y le he pedido puntualmente eso, se transmite, se invite, gracias a Dios, en reparticiones nuestras, ha ido mucha gente, yo entiendo que del mismo modo se produjo en todos los otros municipios y comunas, y el hecho está en que nosotros venimos haciendo reuniones para transmitir el sentido y el porqué de este acto, no quiere decir que hace años se festeca un 17 de octubre, de esta característica, que lo hacemos en el partido, más reducido, más íntimo, digamos, pero entendemos que las condiciones estaban dadas para otra cosa, y fundamentalmente por el mensaje que el gobernador Juan Manzul dio desde el escenario, queremos la unidad del peronismo nacional, los brazos abiertos para todos. Lo último, ministro, ayer algunos referentes nacionales, por ejemplo, el propio gobernador Casas, dijo, a mí me gustaría que el candidato presidente del peronismo sea Juan Manzul, ¿usted no cree que quizás fue apresurado que nuestro gobernador haya dicho, yo voy por la reelección acá en Tucumán? La política es bien, pero lo que dijo el gobernador de Ayer es porque está convencido que es así, que él quiere seguir trabajando por Tucumán y para Tucumán. Lo que se pueda decir para adelante y demás, ya es especulación, es adivinar un futuro. No, no, seguro, seguro. Nosotros nos tenemos que manejar por la realidad, y lo que el gobernador dijo es, yo me quedo acá en Tucumán, yo voy a seguir trabajando por los tucumanos, y creo que es un buen mensaje para toda la dirigencia política, sobre todo, de que se quede tranquilo y que él va por la reelección. Usted, lo último, ¿usted confía en que puede haber alguna rendija a través de la cual vuelvan a tenderse lazos entre el alperovichismo y el manzurismo? Yo, por naturaleza de vida, por lo que me enseñó mi viejo desde chico, siempre veo el medio vaso lleno. Lo último que pierdo es la esperanza, y ojalá estos dos grandes conductores, gobernadores de toda la provincia de Tucumán, tengan algún punto de acuerdo, no dejo de lado Valdo, Valdo un gran... Sí, sí, por supuesto, por supuesto, sí, sí, sí. Por supuesto que ellos tres tendrán que consensuar y ver la mejor manera para todos los tucumanos, pero la fórmula ya la definió ayer el gobernador, con Manzú, Valdo, Jaldo, son las fórmulas del peronismo para el 2019, lo dijo textualmente, creo. Muchas gracias, ministro, por darnos estos minutos. Buen día.